En este torbellino de controversias sin fin que estamos viviendo he llegado a una conclusión que no me esperaba. La batalla cultural es una farsa. Y vamos a ver por qué. Os invito a acompañarme en este viaje que empezó, curiosamente, intentando dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? En el mundo del entretenimiento occidental, en todas partes nos dan más del mismo mensaje. Por muy mal que les vaya. Hoy no vamos a hablar de guiones genéricos de cuestionable calidad escritos por la misma máquina. Digo, personas. Sino a buscar el por qué, detrás del incesante bombardeo e insistencia de todas las productoras en impulsar los principios de diversidad, equidad e inclusión. En todas sus series y películas. No es de extrañar cuando encontramos políticas en este sentido no solo en las productoras como Amazon o Walt Disney, sino en la propia academia de los Oscars. Y ojo porque esto no tiene por qué ser necesariamente malo. De hecho, no siempre les va mal. Hay grandes producciones hechas por grandes profesionales que han sido capaces de crear productos de gran calidad como La Casa del Dragón, Arcane, One Piece o The Voice. Todas ellas con una gran diversidad en sus equipos de producción. El problema es el cómo. ¿Cómo se implementan estos principios en la mayoría de producciones? Que acaban siendo obras perezosas, de una calidad entre mediocre y terrible, y parecen hechas por personas más interesadas en completar su checklist de turno y cobrar un cheque que en contarnos una historia, dejando los estudios de producción perdiendo dinero en el camino. Por lo que no me puedo parar de preguntar, ¿somos tan tontos como creía Einstein? ¿De verdad la estupidez humana no tiene límites? ¿O por qué siguen insistiendo en hacer películas y series con personajes vacíos pero inclusivos, sin importar no solo lo malas que sean, sino lo poco rentables que puedan llegar a ser? En teoría, es para promover los principios de diversidad, equidad e inclusión. Pero pongámonos nosotros en su posición e imaginemos que queremos crear una obra que refleje estos valores. Probablemente concebiríamos una historia con personajes diversos y trataríamos de desarrollarlos lo mejor posible para hacerlos interesantes y cercanos a nuestro público. De manera que cualquier espectador, cualquiera, sin importar su raza o sexualidad, fuese capaz de identificarse o admirar a un personaje que no necesariamente tiene que ser el que se le parezca más físicamente. De este modo promoveríamos la tolerancia y la inclusión en la sociedad. Sin embargo, este parece no ser el caso con la mayoría de las producciones actuales y los estudios no parecen interesados en remediar los errores que estamos viendo de manera recurrente. Si preguntamos a los defensores de producciones que han sido defendidas por ser estandartes de la diversidad y la inclusión, suelen hablarte de que lo mejor eran los efectos especiales, o la banda sonora, el vestuario, a veces. Y poco pueden decirte de los protagonistas más allá de que son fuertes o que se han modernizado. Esto me lleva a cuestionarme un punto fundamental. Mientras que en redes sociales, cada vez que sacan una producción de este tipo, acabamos centrando en esto el debate, en lo woke o no woke que es una serie o película, o en lo istas y fobos que son sus detractores. En este contexto social, me pregunto, ¿de verdad le importa lo más mínimo a estas grandes productoras la diversidad, la equidad o la inclusión? ¿Me puedo creer que tal o cual guionista, directora, actor o actriz esté a favor y crea de veras en estos principios, pero que simplemente no tengan el talento necesario para crear una buena historia que realmente los ensalce y les salga en cambio una producción mediocre con personajes infantiles o poco carismáticos? Tienen parte de responsabilidad, por supuesto. Pero en última instancia, tal vez deberíamos culpar entonces a los productores que les contratan, pese a que en muchos casos no tengan la experiencia o logros necesarios para ejecutar proyectos de esta envergadura, al menos con éxito. Proyectos, por cierto, a los que los productores al final son los que dan luz verde. Pero aquí volvemos al mismo punto, porque tenemos algunos productores, como es el caso de Kathleen Kennedy en Lucasfilm, que han aguantado durante años en su puesto por muchas pérdidas que hayan causado a los estudios, con obras a su cargo que sí, tienen mucha diversidad, pero con representaciones de personajes diversos, poco halagadoras, en el mejor de los casos. Tenemos que mirar entonces más arriba, a Bob Iger y los CEOs de estas productoras. Al fin y al cabo, se supone que ellos son los que controlan estas compañías. O lo hacían. Dejad que os muestre quiénes son los principales accionistas de estas empresas, con cinco ejemplos de las productoras más relevantes y con plataformas de streaming más fuertes en este momento. Y no, no es la misma empresa en distintos momentos del tiempo. Son cinco empresas distintas con las mismas dos instituciones como accionistas mayoritarios. Tenemos a Netflix y si vamos a las principales instituciones con acciones, nos encontramos con Vanguard Group en primer lugar con un 8,28% y BlackRock en segundo con un 6,85%. Tenemos a Apple, que incluido por Apple TV, donde de nuevo vamos a ver a Vanguard en primer puesto con un 8,36% de las acciones y BlackRock en segundo con un 6,63% de las acciones. Y pasamos a la Warner, que tiene a Vanguard en primer puesto con un 10,10% de las acciones y a BlackRock en segundo con un 6,4% de las acciones. Y como no, no podía faltar Walt Disney Company. Aquí nos encontramos de nuevo a Vanguard en primer lugar con un 8,19% de las acciones y a BlackRock con un 6,49% del total de las acciones. Y para acabar, finalmente, tenemos a Amazon con Amazon Studios, donde vamos a ver a Vanguard con un 7,33% de las acciones en primer lugar y a BlackRock con un 6% de las acciones, 5,94%. Para que os hagáis una idea del poder que representa este porcentaje de las acciones en una gran compañía, vamos a ver el caso de Amazon con Jeff Bezos, que controla 988 millones de acciones, que representa un 9,56% del total. La suma de Vanguard y BlackRock, que como veremos tienen agendas muy similares, suman un total de 13,27% de las acciones, con un porcentaje mayor que el que tiene el propio fundador de Amazon, Jeff Bezos. Partiendo de esta base, puede que alguno esté todavía convencido de que, en efecto, estas empresas, dirigidas por sus CEOs correspondientes y con una mayoría de las acciones controladas por los CEOs de grupos de inversión como Vanguard, BlackRock o State Farm, alguno estará, repito, totalmente convencido de que este grupo está totalmente comprometido con los principios de diversidad e inclusión. Después de ver todo esto, yo la verdad es que tengo mis dudas, así que dejar que os explique por qué considero que estas empresas realmente no les importan los valores que hemos visto al principio de este vídeo y después leeré vuestras opiniones en los comentarios. Y que explican por qué toda la batalla cultural es una farsa en la que, por desgracia, todos, queramos o no, estamos envueltos. Y por qué la defensa de estos valores, que estos estudios de Hollywood afirman defender, se han convertido en palabras vacías de significado que realmente solo han servido para agravar el problema allá donde lo había o crearlo donde no lo había. Porque lo que buscan estos fondos de inversión es que haya un apoyo popular y se hable activamente de temas ESG, E de environmental o medio ambiente, S de social y G de governance o gobernanza en español. La parte social y de gobernanza centrándose en DEI, diversidad, equidad e inclusión, como ya hemos visto antes. Y ojo, porque les interesan que estos temas estén en el centro del debate, pero en ningún caso que se llegasen a solucionar estos problemas, o se dejase de hablar de ellos, porque estas grandes compañías los necesitan. Porque ha llegado un punto en el que se han transformado estos principios en los parámetros principales a la hora de elegir si se va a invertir o no en una compañía. Puede que creáis que todo esto no es posible. Después de todo, antes lo normal era que los accionistas comprasen acciones de una empresa para uno, ver beneficios y conseguir dividendos, o dos, por su potencial para vender esas acciones en el futuro y ganar dinero con la venta. Lo mires como lo mires, en el centro de este modelo está que la compañía tenga beneficios y sea rentable. En el caso particular de una empresa que se dedica a hacer películas, ¿cuánto te va a ser capaz de generar en el cine una película o más tarde en ventas de DVD o licencias a canales de televisión o plataformas de streaming? En este sentido, el trabajo de un CEO estaba muy claro, cristalino. Crear productos atractivos para sus clientes y que sean rentables, lo que les generará beneficios y los beneficios mantendrán contentos a sus inversores. Win-win, ganamos todos. Ahora, en el siglo XXI, las cosas han cambiado, sobre todo desde 2010 en adelante, que es cuando entran en juego los criterios ESG. ¿Qué cambia esto? Ahora, los inversores, y en particular estos de aquí, fondos de inversión como BlackRock o Vanguard, toman decisiones sobre una compañía en función de cuál sea su puntaje ESG, por encima incluso de sus beneficios. Estos pasan a ser los criterios prioritarios. Y un CEO ya no puede centrarse solo en sus consumidores porque ahora tiene otras exigencias, además de las ganancias, por parte de los inversores. Para que veáis hasta qué punto este puntaje es importante, mirad lo que ocurre cuando entramos en páginas financieras como Yahoo Finance. Tenemos un apartado exclusivamente de sostenibilidad, donde miden el puntaje de riesgo ESG de las compañías. Y curiosamente estos parámetros son impulsados fuertemente por los propios fondos de inversión. Y ellos mismos tienen mucho que ver a la hora de decidir qué puntaje ESG tiene una empresa. Muchos con razón me diréis, pero esto es bueno, ¿no? Son buenos principios los que se tratan de impulsar. A priori sí. Pero con poco que te pongas a rascar y mires más allá de la superficie, las cosas cambian. Y lo bueno, en principio, resulta ser pura fachada y se convierte simplemente en una herramienta de control. Echemos la vista atrás. Hace 15 años. ¿Cómo veíamos a las grandes corporaciones financieras y fondos de inversión después de la crisis de 2008? Como entes codiciosos, sin principios, dispuestos a todos con tal de obtener beneficios. La enemistad llegó al punto de que se crearon movimientos como Occupy Wall Street. En este contexto, ¿qué hizo BlackRock? Pues citando a John Masco, los líderes de BlackRock tuvieron una epifanía, una que se repetiría en las altas esferas de varios de sus competidores a principios de la década de 2010. ¿Qué pasaría si las grandes casas de inversión pudieran rehacerse a sí mismas como intachablemente virtuosas y con una mentalidad cívica cuya virtud eclipsara incluso a sus propios reguladores? Pues una estrategia así cambiaría las reglas del juego. Es en este momento, a principio de la década de 2010, cuando las grandes casas de inversión como BlackRock o Vanguard abrazan los principios ESG. Son su nueva bandera que llevan con orgullo y de manera estruendosa. Para que donde antes había reproches, ahora hubiese apoyo popular. Para ellos es el momento de impulsar estos valores. A través de métricas vestidas con palabras bonitas, como diversidad, como medio ambiente, como inclusión, pero que ellos mismos deciden cómo medir quién las cumple y quién no. Para poneros algunos ejemplos, citando a la revista financiera Bloomberg, una investigación de Bloomberg Businessweek reveló que las calificaciones que BlackRock cita para justificar la etiqueta sostenible del fondo casi no tienen nada que ver con el impacto ambiental y social que las empresas del fondo tienen en el mundo. Por ejemplo, Bloomberg descubrió que solo una de las 155 mejoras ESG de las empresas del SP500 citaba como factor un recorte real de las emisiones. Todas ellas con la etiqueta de verificación ESG de BlackRock. También podemos encontrar otras contradicciones que avalan este punto si nos vamos, por ejemplo, a la lista de top 100 de las empresas con mejores calificaciones ESG en el año 2022. En esta lista encontramos fabricantes de automóviles como Ford en el puesto 20 o General Motors en el 30. Ambos fabricantes de automóviles. En cambio, Tesla, fabricante de coches eléctricos desde sus inicios, no está ni se la espera en este top 100. Al menos no mientras Elon Musk siga siendo su CEO, ya que no suele plegarse a las directrices de estos fondos. Y es que este es el punto, este es el verdadero propósito de las compañías financieras al impulsar los principios ESG. Utilizar estos criterios como una herramienta de control sobre las empresas. Una excusa para poder intervenir de manera más activa en su gestión sin levantar revuelo. Volviendo al artículo de John Masco. En 2020, BlackRock votó en 16.200 juntas de accionistas sobre 153.000 propuestas de empresas. Con frecuencia, estos votos iban en contra de la dirección de la empresa. Según el Informe Anual de Gestión de Inversiones de la propia BlackRock, en 2020 identificamos 244 empresas que no estaban logrando avances suficientes en la integración del riesgo climático en sus modelos de negocio o divulgaciones. De estas empresas, votamos contra 53, es decir, el 22%. Hemos puesto bajo vigilancia a las 191 empresas restantes. Aquellos que no logren avances significativos corren el riesgo de votar acciones contra la administración en 2021. En el mismo informe, BlackRock se jactaba de haber votado en contra de la dirección más de 1.500 veces por insuficiente diversidad en la gestión empresarial. Este enfoque intervencionista no se limitó a BlackRock. Hemos visto anteriormente como BlackRock y otros fondos de inversión no impulsan de manera favorable los principios ESG en la realidad, donde las empresas que ganan su sello de aprobación solo contaban con una medida de 155 que tomase realmente estos parámetros ESG como factores. Sino que, como vemos, ahora usan estas métricas convenientemente para intervenir en las empresas de manera más activa en comparación con el pasado, interviniendo en consejos de administración y consiguiendo más poder y control sobre estas empresas en el proceso. Porque a pesar de ser accionistas de esa empresa, son una amenaza constante para la misma. Pongámonos en la piel del CEO. Desde el punto de vista de BlackRock llega y te cuenta. Si no sigues como CEO nuestras directrices, vamos a tomar medidas en tu contra en los consejos de administración con todo este porcentaje de las acciones que nos respalda. Además, ahora tenemos un montón de criterios ESG que podemos usar convenientemente en tu contra sin que nadie nos lo reproche, porque son virtuosamente correctos. Eso sí, nosotros decidimos cómo medirlos. En última instancia, también pueden llegar a ser una amenaza para toda la empresa. Imaginad qué ocurriría si retirasen toda su inversión. El valor de la compañía caería en picado. Todos estos hechos y modus operandi de los fondos de inversión prueban la falta de interés en el medio ambiente o la diversidad que tienen estas compañías, mientras que refuerzan que sus verdaderas intenciones son obtener más poder y control sobre las empresas. Escuchando a Larry Fink, CEO de BlackRock, podéis llegar a vuestras propias conclusiones de qué es lo que más le interesa a él, si el control o la diversidad. En una situación así, desde el punto de vista de cualquier empresa, les interesa tomar medidas ESG y lo más llamativas posibles, para que estas grandes instituciones inversoras no pueden tomar medidas en su contra usando estos principios ESG como excusa. Eso sí, las medidas que toman son pura pantomima, no son medidas que realmente vayan a solventar el problema, porque esas medidas no son las que las instituciones como BlackRock favorecerían. Necesitan medidas que sean controversiales y que den de hablar del tema. Por eso el medio ambiente, la inclusión y la diversidad están en el centro de todo este debate, al menos en nombre, que como hemos visto, no en hechos. planquean la imagen de las grandes compañías financieras, acallan las críticas que sufrían en 2008 y a cambio consiguen apoyo popular. Y este apoyo popular justifica que puedan tener una intervención más activa en otras empresas, tomando medidas que las saborezcan y ganando así poder y control sobre ellas. Al ser así, es imprescindible que la gente siga hablando de estos temas y que haya enfrentamiento al respecto. No podemos llegar a un punto en el que las medidas para combatir el cambio climático, por ejemplo, sean suficientes o que haya suficiente inclusión o diversidad. Nunca seremos lo suficientemente iguales para estas compañías, porque no podemos serlo. Porque estos problemas tienen que existir. Son problemas que necesitan. Porque son sus herramientas o más bien sus excusas para controlar a las empresas. Y la clave para conseguir que sigan existiendo es controlar la opinión popular, manipularnos a nosotros. Y la mejor forma de hacerlo es a través de los medios de comunicación y del entretenimiento. Por eso ha llegado un punto donde en Disney, por ejemplo, la calidad de las películas parece que da igual, sobre todo en el aspecto narrativo. Porque Bob Iger y los suyos pueden perder dinero en todas y cada una de sus producciones. Pero mientras saquen películas donde una parte de la población defienda de manera ferviente y ruidosa lo inclusivo que es poner un personaje de tal minoría, sin importar lo pobre y perezosa que sea la representación del mismo, y mientras se genere esa batalla en redes sociales y la prensa entre los woke y losistas y fobos de turno, todo irá bien. Esto, paradójicamente, daría explicación racional a los ataques insultantes hacia los fans por parte de las productoras, después de preguntarnos durante tanto tiempo qué podían ganar atacando tan duramente su audiencia. Lo que ganas es discusión, enfrentamiento y que se hable de estos temas. Pero este odio que generan estas discusiones, la hipocresía y la superficialidad con la que se tratan estos temas, todo esto les es indiferente. Estos teos, como Bob Iger, solo buscan la estabilidad en su posición, respaldada por sus inversores, BlackRock, Vanguard y compañía, en lugar de apoyarse en sus consumidores. Y sus amos solo quieren una cosa de estas empresas de entretenimiento, que se hable de estos temas, que se hable de diversidad, de inclusión, discriminación y medio ambiente, con la máxima repercusión y controversia posible. Tal vez por eso muchas productoras juzgan el éxito de series como Belmatch, E-Hulk o películas como The Marvels, no por su audiencia real o por el resultado que hayan tenido en taquilla, sino por cuánto dan que hablar en Internet. Por eso muchas veces los medios de comunicación nos dan los datos de Parrot Analytics. La calidad narrativa o la riqueza en los personajes de estas historias no están ni de lejos entre las prioridades de estos fondos de inversión. A día de hoy, solo los profesionales de la industria y nosotros como audiencia tenemos cierto grado de influencia para decidir qué producciones apoyar y permitir que estudios más independientes tengan beneficios. Y en el caso de los profesionales, pues queda en su mano echarle pasión y ganas para sacar una gran obra a pesar del ambiente enrarecido por el que está pasando la industria del entretenimiento. Y ya hemos visto que se puede lograr. Pero lo que me ha quedado claro es que esta batalla es una farsa. Los principios que dicen defender han quedado vacíos de significado. Las pobres representaciones tokenistas que hacen en su nombre no son más que una provocación para alentar el debate con el único objetivo de tener una excusa para aumentar su poder. Y como consecuencia están empobreciendo nuestra cultura con historias baldías en los que los ideales se reducen a palabras grandilocuentes y con tramas tan profundas como la caracterización de sus personajes llegando solo al color de su piel. Por eso solo nos queda apoyar con nuestra cartera las producciones que de verdad nos merezcan la pena y criticar con asertividad no tanto la inclusión o la diversidad sino la representación tokenista y perezosa que hacen de las mismas. Por lo demás espero ver vuestra opinión en los comentarios os voy a dejar por aquí un vídeo que os pueda interesar y por último os dejo con este apéndice para los que queráis saber un poco más del tema. Hago este apéndice porque en todo este razonamiento me surgió una pregunta que tal vez muchos de vosotros compartáis conmigo pero wealth ¿cómo se lo pueden permitir? Después de todo estas empresas les hacen perder dinero y curiosamente desde hace varios años son los mismos fondos de inversión los que crearon la solución perfecta vendiendo a sus clientes un producto financiero que ellos mismos inventaron el ETF es uno de los principales productos financieros a través del que invierten estos fondos y básicamente en vez de comprar acciones de una sola empresa lo que hacen es ofrecer participaciones en varias que engloban en un paquete y a ese paquete le llaman ETF esto permite que disminuya el riesgo de la inversión y adivináis quién decide qué empresas os van a ofrecer dentro de estos paquetes o ETFs los propios fondos de inversión así es como se pueden permitir lastrar a una empresa con pérdidas pero que promueva de manera extrema e irracional ideas que puedan considerarse dentro de los principios ESG porque su valor está dentro de un paquete con otras muchas compañías que van a la alza pero para información más detallada sobre ETFs os recomiendo que busquéis un canal enfocado en economía porque aquí seguiremos centrándonos en las historias y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar buen camino y hasta que nos vean